Me siento bien, pero ahora sí que esto es en equipo, gracias a mis compañeros puedo aparecer ahí, le ha tocado a Marcito, le ha tocado a Isma justamente, le ha tocado a varios, entonces creo que es fundamental cada quien pone su ganadito de arena. ¿Es complicado el desempeñarte en esta liga? Pues creo que son procesos, creo que de Pumas es como para darnos una herramienta más para poder llegar mejor preparados a primera división, entonces creo que es pasito a pasito. ¿Sientes que has mejorado en muchos aspectos? Sí, claro, en todo vas creciendo tanto como persona como jugador, digo va mucho de la mano ambas. Pues creo que vas conociendo más tus cualidades y tus debilidades y vas volviendo a agarrar más seguridad, como te digo vamos paso a paso, ahora sí que ponemos la mira en primera división para volverte cada vez más completo, igual cosas que no hacía el año pasado las vas a ir haciendo poco a poco personalmente. Sí, claro, creo que al final ya Alex llega a ponernos cosas nuevas, nuevo ánimo, nuevo orden, entonces creo que siempre caen bien nuevos aires y pues digo, creo que se ve. ¿Tú ves cerca de ese chance de que Andrés Livini te llame o te saque a la banca? Pues esperemos, al final ya yo trabajo para eso, todos trabajamos para llegar allá a primera división y primero Dios se dará. La posición es muy complicada cubrirla en el primer equipo, ¿verdad? Sí, claro, es muy complicada, es un reto, ¿no? Pero ahora sí que quiero esa responsabilidad, entonces el tiempo lo dirá, ¿no?